Aurora del Nuevo Mundo Eres tu Virgen María, Madre de todo viviente Eres, oh Reina de amor Mira, Madre, cuántos niños se les impide nacer Por el egoísmo y la ambición de poder Mira, Madre, nuestros ancianos Que están sacrificando Con el infame pretexto Que es mejor para Él Aurora del Nuevo Mundo Eres tu Virgen María, Madre de todo viviente Eres, oh Reina de amor Mira, Madre, todavía hay hombres De buena voluntad Y juntos podemos Avanzar en unidad Testimoniando el Evangelio De tu Hijo el Salvador Testimoniando con amor El Evangelio del amor Mira, Madre, las tinieblas Que al mundo cubren hoy Que al mundo cubren hoy Solo con la luz divina Llegará, llegará Llegará la salvación Ruega siempre por nosotros Madre bella, Reina de amor Ruega para no cansarnos De anunciar De anunciar Al Salvador A Cristo el Señor Llegará la salvación Llegará la salvación Llegará la salvación De anunciar Llegará la salvación Te ar truc فak